Hola amigos de CityTV, yo soy Eduardo Galeano y esta es mi canción para el concurso de los 15 años. Dice así. Historias de la gente, lo hermoso de nuestra capital. Con alegría, con toda el alma y siempre la verdad, siempre la realidad. Porque nos hicieron de la familia, nos abrieron el corazón. Motivo de celebración, CityTV, el número uno para los bogotanos. CityTV, celebrando CityTV, 15 años. CityTV, 15 años.